No calientes la comida si no te la vas a comer Ya tú no eres una nena, más ya tú eres una mujer Sabes que si me activas tú te tienes aquí la toa Toma, 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 dale mami, vamos a toa Arriba las botellas de Don Peri y de Moher Mujer, tres con litros que lo pongan a mover Tú quieres que yo te lo puse, no puches pa' loca Toma, 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 dale mami, vamos a toa Un plazo aje de espalda, en corta se lo quiero ver Y esa pata y esa lengua, tú sabes, usala bien Mi socio, él me quiere que le dé un besito ahora Toma, 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 dale mami, vamos a toa La tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide Dame un latigazo, ella se está buscando el fuetazo Dígala, coge un latigazo, en la pista te voy a dar Yo pa'l lazotazo y pa'l metazo Dígala, dale un latigazo y coge un latigazo Ella se está buscando el fuetazo Dígala, dale un latigazo, en la pista te voy a dar Yo pa'l lazotazo y pa'l metazo Dígala, coge un latigazo Mami, y tú el registro que se marque el tu patadón Te brilla fuego en la disco con el neón Hay muchos buitres mirándote bien comelón Dígala, dale un latigazo, en la pista te voy a dar Yo pa'l lazotazo y pa'l metazo Dígala, coge un latigazo y dale un latigazo Yankee, un bandolero que se conoce el negro Hello, Yankee, dímelo Era esta noche, ¿cómo hacía? Esta noche a las 12, ¿está abajo? Bien Son las 12 y el corillo bien al gareno, vamos Un par de juguetes, puleteas nos llevamos Damos el son de tripial y la montamos Pa'l que nebule, unos pocos le damos El plan sigue, el vacilón sigue Vamos, pa' la disco a gastar, mire Con las pacas llenaditos, los carros así calao' Esta noche de nosotros vamos rankeao' De momento, no pararon cual ya Dijeron baja la ventana, mire Señor hospital, con todo el respeto, usted la baja No ve que vamos pa' la disco a buscar, gata Tengo licencia, tú no tienes una orden de un juez No nos puedes rebuscar, estamos en ley Estamos chile y socio, a los cuales ya les ganamos Tenemos los culpi, sale el chambón abajo A circuito, las gatas están esperando Esta noche es hasta abajo, pa' Dale hasta abajo, vamos a hacer completo al bailoteo Que las gatas perreando, están esperando Dale hasta abajo, vamos al machineo Todo el corillo que la anotas, esto me la estoy explotando ¿Qué? Si te preguntan en la cama, ¿quién te puede a ti con placer? Estás querida, bien solita y no sabes tú ni qué hacer Puedo en una cama, te digo pa' que puedas tú entender Guau, 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 guau y点e No te da lo tuyo y sé que nadie te calienta, no, yo sé que eso no se alimenta de avisuela, cógemelo y trepa. Guayando, sudando, peleando, recayando, guayando, sudando, en tu cama ya que ando, eh.